¡Pedimos también iniciativa popular de ley, que los vecinos pudiesen presentar proyectos de ley, que pudiesen estar firmes para los efectos, en definitiva, que haya sintonía entre lo que debate el Congreso Nacional y los desafíos, las aspiraciones justamente de muchos chilenos. Finalmente, estuvimos trabajando para crear el Ombudsman, o el Defensor de los Derechos del Pueblo, del cual soy autor de la indicación sustitutiva, que permite crear una institución que va a defender al ciudadano frente a los abusos de las telefónicas, los abusos de las empresas de gas. Valentino Gueño, una niña de tres años, que nunca salió del hospital, y que luchaba frente a la indiferencia de las autoridades. Finalmente, después de mucho andar, conseguimos los recursos, logramos trasladarla del FRIQUE al Hospital Clínico de la Católica, de Santiago, pero lamentablemente una infección intrahospitalaria se la llevó antes. No es posible que tengamos un sistema indiferente frente a esos dramas humanos. Y el caso de Valentino Gueño, el caso de Antonia Labarca, que logramos trasplantarla, pero demasiado tarde también, o el caso de Felipe Cruzal, cuyo padre fue compañero nuestro en el Colegio de los Sagrados Corazones. Son casos que no pueden permanecer en la indiferencia. Y por eso hemos pedido pronta tramitación y urgencia al proyecto de la donación de órganos. Afortunadamente, logramos sensibilizar al gobierno, desafortunadamente, demasiado tarde. Y una de las máximas horas que dejamos en estos cuatro años fue haber movilizado a 30.000 viñamarinos y conconinos. 30.000 viñamarinos y conconinos en una campaña ciudadana que terminó con la incorporación en la ley de presupuesto de un nuevo hospital Gustavo Finch. Esta fue una tarea compartida. No solamente los funcionarios del hospital, no solamente el sindicato de médicos presidido por Hugo Reyes, no solamente la FENAC, la FEMPRU, las ejecutas de vecinos, sino que logramos movilizar a toda una ciudad y forzamos, después de muchas fiscalizaciones, a incorporar la ley de presupuesto. Y quiero contarles, a los que no saben, que ya partió la demolición de parte de los edificios que están coetarios o que colindan con el hospital y se licitó el nuevo hospital Gustavo Finch. Esto, sin lugar a dudas, involucra una cuestión que hicimos juntos. Pero quiero decirles que todavía hay mucho que hacer. ¿Ustedes saben cuántas personas esperan un interconsulta en Viña? ¡50.000! Hemos dicho que este es el segundo foco de educación superior más importante de Chile. Y hoy día no hay una conexión entre las universidades y la generación de puestos de trabajo. Hemos dicho que es importante que los tributos que genera la actividad portuaria queden en la región que los cobija. Hemos dicho y sostenido que es necesario una ley Valparaíso para los efectos de generar la posibilidad de empleo y oportunidades para nuestra gente. Y una ley San Antonio para terminar con la actitud de brazos caídos que en estos años se ha contagiado a nuestra gente. Algunos sienten que todo fue mejor tiempo para ir a San Antonio. Yo les quiero decir que por el contrario el mejor tiempo es el que estamos venidos. Y les quiero decir que es necesario una vinculación, un cariño por nuestra gente, un cariño por nuestra tierra. Por eso es necesario un senador de la zona. Un senador que, como ya señalé, cuando hablen del monte Sinaí sepa donde está. Cuando hable de Pampa Ilusión no crean que es una teleserie simplemente, sino que es una toma de mujeres forzadas que está arriba en el Cerro Ramadita. O cuando hablemos de Villa del Sol, cuando hablemos de Villa del Sol sepan que estamos hablando de una, de un sector que logramos conectarla en cuatro semanas a la agua potable. En San Antonio. Amigas y amigos, esta elección se va a ganar con el compromiso de todas y cada uno de ustedes. Esta elección se va a ganar gracias a que cada uno de ustedes pasaría a la calle a pedir que apoyemos el cambio, la alternancia, pero por sobre todo, por sobre todo, la recuperación de la capacidad de soñar. De no perder la capacidad de soñar. Cuando uno analiza las cifras de Valparaíso, de Villa del Mar, de Concon, de Casa Blanca, de San Antonio, en materia de empleo, uno siente que ya las autoridades perdieron la capacidad de soñar. 18% de desempleo en Valparaíso, 16% en Viña, 15% en San Antonio. Les quiero decir que eso pasa fundamentalmente porque nuestras autoridades perdieron la capacidad de soñar. Para concluir, les quiero contar por qué hemos dado una pelea importante para ser candidato a senador. Y les quiero contar por qué. Muchos me pedían que me bajara. Muchos exigían que me bajara. Me decían, pero Francisco, vas a correr de candidato único a diputado, te puedes ir al Caribe y vas a ser elegido. Las encuestas para diputados me daban el 60% de la aprobación de Villa del Mar y Concon, el 60%. Y dijimos no, y dijimos no porque yo no estoy en el comercio humano, yo no estoy a la venta y nadie me compra. Les quiero decir que acá hay un hombre que sueña, un hombre que sueña con una sociedad distinta, un hombre que aspira a que juntos construyamos un Chile más justo, más solidario y para todos. Muchas gracias.